Toca, me gusta cuando me toca Tus labios suave, tu boca Quiero tenerte a solas, donde te escondes Have you been up in my home yet? No me respondes, I know you see me calling Ah, mami baby, yeah, mami baby Such a pretty little thing I like gasolina, tu cuerpo me notiza I just know I need her Cuando seras mía, seras mía Gasolina, tu cuerpo me notiza I just know I need her Cuando seras mía, seras mía I'm on my baby, take the coin of me baby Just stop, I'm on my baby, take the coin of me baby Vente baby, montate en la nave baby, baby Suavemente baby, dime si lo sientes baby Toca, me gusta cuando me toca Tus labios suave, tu boca Quiero tenerte a solas, donde te escondes Have you been up in my home yet? No me respondes, I know you see me calling Ah, mami baby, yeah, mami baby Such a pretty little thing I like gasolina, tu cuerpo me notiza I just know I need her Cuando seras mía, seras mía Cuando seras mía, seras mía Gasolina, tu cuerpo me notiza I just know I need her Cuando seras mía, seras mía I'm on my baby, take the coin of me baby Just stop, I'm on my baby, take the coin of me baby Vente baby, montate en la nave baby, baby Suavemente baby, dime si lo sientes baby